O sea, los milagros, en este caso de la Iglesia Católica, son un argumento importante para creer en lo que dice la Iglesia. Vale, este es el argumento teológico de Ramos. Entonces, Ramos nunca ofrece un argumento histórico, nunca ofrece un argumento filosófico. Lisboa nos permitió que nos iba a ofrecer esos argumentos, nunca lo hizo. En cuanto a los milagros, Ramos sostiene que un argumento crucial para respaldar las afirmaciones de la Iglesia. Sin embargo, esto no es así y hay al menos dos razones fundamentales. Primero, el católico debe demostrar que el evento en cuestión es verdaderamente sobrenatural. Es decir, que la propiedad de ser milagroso realmente se atribuye a fuerzas no naturales. Esto es obvio porque a lo largo de la historia del catolicismo, muchos eventos que se afirmaron como milagros fueron posteriormente desacreditados, demostrándose que tenían explicaciones naturales. Segundo, en el caso de que el evento sea genuinamente sobrenatural, el católico aún tiene la responsabilidad de demostrar que la causa de dicho evento es el Dios cristiano. No es suficiente asumir que el causante del evento sobrenatural es Dios, ya que esto implicaría cometer la falacia de petición de principio. El católico debe respaldar la afirmación de que estos milagros son señales de que la Iglesia católica es la verdadera. Además, los protestantes argumentan, basándose en las escrituras, que Satanás y sus demonios también pueden realizar fenómenos en el mundo natural que podrían ser interpretados como milagros. Ahora, algunos podrían objetar que estas demandas son demasiado exigentes y presuponen un escepticismo contrario a la fe. Sin embargo, eso no es así. Un ejemplo es el caso de los milagros realizados por Dios en el Antiguo Testamento. Estos milagros no tenían como objetivo que los no israelitas creyeran en Dios, sino más bien demostrar que no hay Dios como el Dios de Abraham y que ningún otro Dios se compara con él. En un contexto en el que las creencias en dioses eran comunes, los no israelitas no tenían problema en aceptar la existencia del Dios de Abraham, pero no veían razones para adorar a ese Dios por encima de los propios. El relato del Éxodo destaca que el milagro de la vara convertida en serpiente no sorprendió a Faraón, ya que sus hechiceros pudieron replicarlo. Sin embargo, la singularidad y la autoridad de Dios se evidenciaron cuando la serpiente de Jehová devoró a la de los hechiceros. Así, el mero hecho de que la iglesia católica afirme realizar milagros no constituye evidencia suficiente para demostrar que posee la doctrina verdadera. Tampoco es tan absurdo lo que planteaba Larcón cuando se hizo católico apelando a los milagros. Porque Santo Tomás dice que nosotros podemos creer, o sea, los milagros te llevan a la autoridad de la iglesia, y la autoridad de la iglesia te lleva a la doctrina verdadera. Vale, el argumento de Ramos es un silogismo hipotético del tipo, si los milagros ocurren, te llevan a la autoridad de la iglesia. Si llegas a la autoridad de la iglesia, llegas a la doctrina verdadera. Si los milagros ocurren, entonces llegas a la doctrina verdadera. El problema con este argumento es que se debe demostrar que el milagro es un evento causado por Dios, y para ello necesitas razones independientes. De lo contrario, lo único que queda es un razonamiento circular. El católico afirma. Las afirmaciones de la iglesia católica son verdaderas. El protestante le responde, como lo sabes. El católico responde, por los milagros que en ellas se realizan. El protestante le pregunta, como sabes que esos milagros son realizados por Dios. El católico responde, porque la iglesia católica es la verdadera. Esos golpes que se le hicieron a Alarcón diciendo que era absurdo creer en Dios, porque las hostias no sé qué y no sé cómo cuánto. Tampoco estudié mucho la conversión de Alarcón, pero por de pronto, o sea, no es inválido, y yo creo que Leandro me va a dar la razón, aceptar por milagros la autoridad de la iglesia católica. Sí, y solo si el católico puede demostrar los dos puntos que mencioné anteriormente. Porque eventos milagrosos se dan en otras religiones. Si seguimos este tipo de razonamiento absurdo de parte de Ramos, los milagros que se dan en otras religiones podrían considerarse evidencia de que esas religiones son las verdaderas. Por ejemplo, el Coral menciona que la luna se dividió, lo cual sería un milagro, y según este razonamiento, el Islam sería la religión verdadera. En la epopeya de Ramayana se relatan actos milagrosos realizados por Rama, lo que sugeriría que el hinduismo es la religión verdadera. Se dice que Siddhartha Gautama, Buda, también realizó actos milagrosos, lo que podría llevar a la conclusión de que el budismo es la verdad. Además, se afirma que Guru Nanak, gurú del sijismo, realizó milagros, sugiriendo que el sijismo es la religión verdadera. Incluso los Tirtankaras del jainismo, seres iluminados que se consideran capaces de realizar milagros, podrían llevarnos a pensar que el jainismo tiene la verdad. Por supuesto, aquí el católico podría argumentar, pero es que esos son falsos milagros, son pseudo milagros, solo los milagros de la iglesia católica son verdaderos. Pregunta, ¿cómo lo sabes? Te van a responder, porque la iglesia católica es la verdadera. Y esto nos devuelve al razonamiento circular del principio. ¡Gracias!